Era casi imposible que el portero no atrapase el disparo de Dey Golpea al defensa Una vez más despeja por detrás de la línea de fondo Corner Buena parada estirándose del portero El balón sale a corner El tiempo sigue pasando Y siguen mandando en el electrónico Inferior El balón sale a la línea de fondo ¡Gol! ¡Gol! Cuesta hablar con todo este ruido, pero es lógico que están en casa y son mayoría. ¡Gol! 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 ¡Gol!